Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la Palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham, y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. ¡Bienvenidos! ¿Existe un verdadero pueblo de Dios a través de los tiempos? Siempre se ha dicho que los judíos son el pueblo del Creador. ¿Por qué fueron escogidos en el pasado? ¿Qué tenían de especiales? ¿Qué debemos hacer hoy para ser considerados como parte del pueblo de Dios? En la Biblia hay pistas para descubrirlo, en la historia de la humanidad y en el presente también hay evidencias de gente que verdaderamente han sido y son pueblo de Dios. Eso y mucho más vamos a develar desde ahora. ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Daniel Montero aquí, periodista de Nuevo Tiempo Chile. Y a nombre de toda la producción de Nuevo Tiempo y de la Universidad Adventista de Chile, les damos la bienvenida. Estamos con mi amigo, el pastor teólogo Abraham Cabezas, que nos acompaña siempre como panelista estable en toda nuestra serie de capítulos. Estamos en el capítulo 6, siempre conversando, investigando temas difíciles de comprender aquí en ¿Quién dice la verdad? Deseamos siempre buscar respuestas incógnitas trascendentes a la existencia humana basándonos en la Sagrada Escritura. Hoy vamos a conversar sobre el pueblo de Dios, seguidores de verdad. Le pusimos a este capítulo. Siempre hay gente que sigue al Creador o a Dios de verdad, como lo ordena Él, no como lo ordenan las iglesias o como lo han ordenado instituciones a través de la historia. O profetas que han ido apareciendo durante la historia, Abraham. Hay un pueblo de Dios. ¿Qué nos puedes decir para comenzar esta histórica disyuntiva? Uy, Dani, gusto en saludarte y tienes toda la razón. Disyuntiva histórica que en vez de unir de repente divide un poco, pero esto es antiguo. Esto es antiguo, es un problema antiguo. Es que han habido muchas, muchos pueblos e iglesias se han atribuido ese tremendo honor, ¿no? Y se han hecho varias atrocidades también en nombre de Dios, justificando que es Dios el que ordenó o dijo eso. Entonces, yo creo que hoy nuestros amigos que nos están escuchando, yo creo que les va a interesar bastante este tema. Pero esto es un tema que la Biblia sí nos va a dar una respuesta y que es el libro de Génesis el que nos va a ayudar un poquito a comprender de dónde viene todo esto. Bien, les recordamos que nuestro amigo Abraham, licenciado en teología, cruza también su magíster, ¿cierto? En misión. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, consultas, opiniones, dudas que necesiten, respuestas, enviarlas a redes sociales, correo, whatsapp. Nos pueden encontrar como Nuevo Tiempo Chile en Facebook e Instagram. Y al correo quien dice la verdad arroba nuevotiempo punto cl. Leemos que nos mandó un saludo Iris del Valle Escalona. Buenas, buenas noches, bendiciones y saludos desde República Dominicana. Margarita Moreno también nos manda saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Y aquí Peterson Jan Joseph pide oración por su saludo. Así que Abraham, vamos a estar orando por Peterson Jan Joseph. Pueden solicitarnos la guía de estudio revista Evidencias al whatsapp más 569 73 90 2994. Comenzamos entonces, Abraham, revisemos algo de la actualidad. Israel, mencionábamos por ahí, ¿cierto? En el inicio de Israel. ¿En qué está Israel en estos tiempos? Han habido pactos de paz en Medio Oriente, ¿cierto? ¿Qué has visto tú por ahí, Abraham? ¿Qué pasa con el llamado histórico pueblo de Dios? Sí, nosotros al mirar las noticias, Israel siempre está en procesos de conflicto, en procesos de paz, en negociaciones y a pesar de que es una nación que aparentemente en la figura geográfica de un mapa se ve pequeña, es una nación poderosa. Y también bien destacada porque Israel tiene judíos en todas partes, tiene israelitas en todas partes del mundo y hay muchos famosos, muchos millonarios, mucha gente que es de esta nación. Tal vez no se profesan judíos, pero sí ellos sienten que hay una bendición de Dios para ellos y que esa bendición permanece hasta hasta el día de hoy. Claro, y durante toda la historia, hablemos, por ejemplo, en la época del Imperio Turco Otomano, en la Edad Media, la diáspora judía fue tremenda hacia Europa y después con la repatriación, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven muchos de los judíos, se compraron tierras ahí, me acuerdo también, se compraron tierras en la Palestina de ese momento, pero hoy también están en conflicto. Por ejemplo, hace poco el presidente Benjamín Betanyahu pedían su dimisión también, o sea, es un país actualmente moderno, Estado de Israel, siempre en problemas. ¿Por qué le pasa esto a este pueblo, Abraham? ¿Qué podemos decir? ¿Le pasó antes en el pasado? Mira, para algunos, desde 1948 aproximadamente, cuando se hacen estos tratados para que Israel pueda ser considerado como una nación, hasta el día de hoy, este conflicto árabe-israelí ya va a llevar más de 72 años. Imagínate, hay gente que ha nacido en este contexto y mueren en guerra. Nosotros no experimentamos esto tan de cerca y de repente, porque a nosotros no nos ocurre, creemos que a otros no les está pasando. Esta debería ser una nación de paz, pero hasta el día de hoy hay conflictos y conflictos armados importantes. Pero antes que todo, nosotros tenemos que ver que esta historia es muy antigua y es necesario remontarnos a Adán y Eva. Ellos son los padres de toda la humanidad, por ende, Dani, tú y yo somos hermanos. Claro, y por eso somos hermanos de verdad. Y por eso te hago, por eso estamos hablando de Israel. Entonces yo te hago la pregunta, ¿es Israel el pueblo de Dios actual en el pasado, en el intermedio, desde Adán y Eva? ¿Qué puedes profundizar sobre eso? Mira, la historia de la familia de Dios se remonta al Génesis y en el Génesis nosotros vamos a ver que hay solo una familia de Dios. Y en esencia debería solo haber un pueblo de Dios, que son todos los hijos de Dios. Pero esto se empezó a dividir. Y el caso de Génesis 4, donde se narra la historia de Caín y Abel, vamos a ver el primer asesinato de la historia de la humanidad, donde ocurre esta primera gran división interna de la familia. Este conflicto árabe-israelí también tiene que ver con familias, tiene que ver con un patriarca llamado Abraham, que tuvo dos hijos. Dios tuvo a Ismael, de donde van a venir los ismaelitas, y tuvo a Isaac, de donde van a ser el pueblo hebreo, de los judíos. Entonces, para no adelantarnos y no hacer spoilers en la historia, Caín rechaza a Dios. Caín, ahí ocurre un evento, mata a su hermano, ahí los amigos pueden revisarlo después en Génesis 4 con más tiempo. Pero toda la descendencia de Caín se fue en contra de Dios. Pero en la Biblia, nosotros vamos a ver que Dios siempre va a tener la intención de juntar otra vez a la familia. Entonces, más que hablar de una nación puntual, con una bandera, tenemos que hablar de familia de Dios. Y hacer la distinción entre hijos de Dios e hijos de los hombres. Eso nosotros lo vamos a encontrar en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 6, donde va a haber un grupo de los hijos que creen en Dios y viven bajo los preceptos y mandatos de Dios, y los que viven bajo sus propios mandatos. Y desde el capítulo 6 al capítulo 9 de Génesis, vamos a encontrar el famoso diluvio universal, donde se salva Noé y su familia, porque la maldad se había multiplicado. Y la Biblia dice que era tanta la maldad que Dios necesita hacer una especie de limpieza, de purificación. Noé predica más de 100 años, nadie cree en Noé, y solo se salva Noé, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. Y obviamente la esposa de Noé. ¿Cuál es el drama grande aquí, Dani? ¿Cuál es el drama? Que, igual como en las películas, uno cree que aquí ya se solucionó el problema. Pero la tierra iba a seguir contaminada, porque uno de los hijos, llamado Cam, se iba a ir en contra de su padre, y la familia de Dios se dividía nuevamente. Y otro gran evento histórico, capítulo 11 de Génesis, Torre de Babel, donde los idiomas dividen a la raza humana, donde la humanidad se dispersa por la tierra, y eso genera hasta el día de hoy que las familias estén divididas. Pero Dios cree que la familia vuelva a unirse. Y como tú decías, los palestinos también dicen ser pueblo de Dios, y te quería hacer un alcance, porque existen los acuerdos de Abraham, que son muy famosos ahí en Medio Oriente, justamente tienen tu nombre. Y hace poco el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo que no se iba a lograr la paz nunca, mientras Estados Unidos e Israel no reconozcan el derecho del pueblo palestino a tener un Estado independiente desde las fronteras establecidas en las guerras del 67, que cuando comenzó esa ocupación. ¿Por qué te menciono esto y los acuerdos de Abraham? Porque también Abraham es muy conocido, famoso en la historia de las religiones, como el padre de la fe, no solo de los israelitas. ¿Por qué es tan importante Abraham? Porque Dios le dice, voy a ser de ti una gran nación. Pero, ¿a quién se refería eso, cuéntame Abraham? ¿De ti? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿En el futuro, actualmente? ¿De quiénes iba a ser una gran nación? Oye, estos son puros dramas familiares nomás, de hijos, papás, esposas, medias esposas. Mira, la Biblia, después, mira, en el capítulo 11 de Génesis y estábamos viendo esto del diluvio. Y en el capítulo 12, en adelante, vamos a ver toda la historia de Abraham y cómo Dios llama a Abraham. Y el llamado directo, que lo vamos a encontrar en Génesis 12, del 1 al 3, es que Abraham tiene que dejar su tierra, sus parientes, la casa de su padre, e irse a una tierra que Dios le va a mostrar. Pero él no sabía el camino, no sabía la ruta, él tenía que avanzar. Y Abraham, como bien tú decías, no es solo considerado por los hebreos. Porque esta tradición abrahámica, que de ahí nace el concepto hebreo, que en hebreo es Ibrí, el que viene del otro lado, y él llega desde tierra de Canaán, desde Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios, él va a ser considerado el patriarca de las tres religiones monoteístas más importantes. Claro, y en ese momento Abraham no era ni judío ni israelita, podemos decir eso, ¿cierto? Totalmente. Abraham viene de Canaán y va a ser guiado por Dios. Y Dios le promete y le dice, de ti voy a ser una gran nación. Pero fíjate que interesante, serás de bendición. Yo te voy a bendecir a ti para que tú seas bendición para otros. Entonces, aquí tenemos que ver que todavía no hay un pueblo judío en sí, sino que está el llamado de un hombre, que Dios ve a este hombre justo y le dice, yo quiero bendecirte a ti, pero quiero que todos sean benditos por mí a través de lo que yo voy a hacer por ti. Entonces, vemos que Dios tiene una intención de que la familia vuelva a unirse. Y es por eso que de aquí van a venir otros conceptos, porque los judíos se denominan hijos de Israel. ¿Por qué está este concepto de los israelitas? El nombre de Israel se le otorga al patriarca Jacob, porque Abraham iba a tener a Isaac e Isaac iba a tener a sus hijos. Y ahí Jacob es uno de esos hijos, descendientes de Abraham. ¿De dónde van a ser este nombre? Jacob se le iba a cambiar el nombre a Israel. Y de ahí están los hijos de Israel que vienen de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿es necesario ser hijo de esa cadena sanguínea? ¿Tener ese ADN? ¿Es importante ser judío o israelita solamente para ser considerado un pueblo de Dios? ¿O no? ¿O todos podemos serlo? Mira, esa pregunta es muy interesante, Dani. Pero nosotros tenemos que ver que este pueblo, que fue importante, que Dios sí lo utilizó, falló un poquito en su misión, porque Jesús viene a buscar a su pueblo. Y tristemente el propósito que este pueblo tenía de ser bendición para otras naciones, el pueblo termina encapsulándose y termina generando tantas dificultades para ser bendición para otros, que en este afán de ser limpios, perfectos, únicos, cometieron uno de los grandes errores. Jesús vino a salvar a su pueblo, pero el pueblo hebreo no lo aceptó. Y en Juan capítulo 1, del verso 11 en adelante hasta el 13, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron y creen en su nombre, se les da pota estas de ser hechos hijos de Dios. Y qué bueno que... Los cuales no son engendrados de sangre, como tú decías, ni de voluntad humana, sino que son de Dios. Entonces ahí la sangre queda un poquito de lado porque ahora es por herencia divina, espiritual. Qué bueno que mencionan las figuras de Jesús porque Jesús dijo que venía por la salvación de todos. Primero los judíos, lo dijo en algún momento, después de todo el ser humano. Pablo también habla de eso. Primero el judío, ¿te acuerdas de ese versículo? Está en Romanos, decía primero el judío, luego al griego, por ejemplo. Pero ¿alguien tiene este beneficio de ser primero salvo por el solo hecho de ser judío o no? Mira, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque ser hijo de Dios no debería movernos. A ver, la motivación no debería ser los beneficios para ser considerado hijo de Dios. Exactamente. Y siendo muy honesto, muy honesto con los amigos y amigas que nos escuchan, cuando tú te transformas en un hijo de Dios y entregas tu vida a Cristo y quieres ser parte del pueblo, de la comunidad, de la familia, de repente vienen más problemas que soluciones. Pero la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es una de las bendiciones más grandes. Puede que no haya alimento, puede que no haya trabajo, puede que no haya salud, pero si la presencia de Dios está con un hijo de Dios, eso es suficiente. Que así sea y tenemos varias preguntas más para responder. Por ejemplo, tú decías los beneficios. ¿Tendrá beneficios? ¿Por qué quiero ser parte del pueblo de Dios? Nos llegan preguntas también que nos deja producción aquí. ¿Cómo saber si un pueblo de Dios es falso? Se la vamos a pasar a nuestro experto en el siguiente bloque para presentarlo ahí también. Así que antes de ir a la pausa, le hacemos el llamado nuevamente a solicitar estudios. Tenemos evidencias que nos entregan muchas respuestas a las incógnitas de toda la historia de la humanidad. Evidencias, pueden hacerlo al WhatsApp, más 569-7390-2994 o en nuestro correo, quien dice la verdad, arroba nuevotiempo.celi. Por supuesto, los saludos, preguntas en Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar en ambas plataformas como Nuevo Tiempo Chile. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Mi madre siempre ha sido cristiana ya, siempre ha creído en Dios. Y mi padre es lo contrario. Mi padre fue un comunista y un hombre totalmente ateo. Y yo empecé a buscar respuestas en otras cosas. Yo me fui más por el lado de mi papi, de que aquí había una dictadura y que había que hacer algo. Cuando empecé a entrar en la adolescencia, esa cosa me empezó a consumir. Y todo el movimiento cultural que había, el clandestino, me fascinaba. Y todas esas cosas me atraparon. Y así empecé a cantar y tenía buena voz y me creí el cuento. De repente me creí el cuento y yo me creí ya una persona muy especial. Y empecé a vivir con esa actitud y entró la droga. Tras la marihuana. Yo empecé a fumar a los 18 años marihuana. Y ahí empezó una vida terrible. Y en eso conocí a la mamá de mi hijo. Nacieron mi hijo. Y ahí fue una relación terrible. Ella sufrió mucho. Yo la hice sufrir mucho. Mis hijos crecieron viéndome drogando. Pero mi hijo, el del medio, Rubén Darío, me hablaba de Dios y siempre llegaba con un tema. Entonces lo analizábamos, conversábamos harto. Cuando me dijo conversando, me explica que hay un canal, me dice, hay un canal, me dice, donde pasan algunos documentales que me interesaban mucho. Que son más o menos interesantes. Y empezaron a aparecer programas que me llamaban la atención. Los veía de repente, los cambiaron. Hasta que apareció un caballero que se llama Robert Costa. Y empezaba siempre, empezaba a contar una historia. De alguien o de algún acontecimiento histórico comprobable. Y me gustaba mucho porque eso daba una instrucción a un tema que tenía que ver con eso. Y después llegaba a la Biblia. Y abría la Biblia y yo entendía todo lo anterior. Y ahí me fui abierto a un nuevo tiempo. Me muestran a un Dios, a un Dios muy cercano que estaba aquí mismo. Que yo no lo veía de él. Tal vez en tu vida estás cansado de buscar respuestas. Pero así como en la historia de Rubén, Dios está cerca de ti. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile ha preparado para ti el curso bíblico La Biblia Habla. En él podrás encontrar un mensaje claro, de esperanza y de amor de Dios para ti. Solicita La Biblia Habla de forma totalmente gratuita, escribiendo al WhatsApp más 569-6432-4347. O a nuestro correo electrónico, quiendicelaverdad.nuevotiempo.cl Y descubre un mensaje especial de Dios para ti. Bien, volvemos aquí en ¿Quién dice la verdad? Ahí estábamos escuchando en la pausa el potente testimonio de Rubén Cortés. Lo comentábamos aquí con gente de producción. Durante décadas, ¿cierto? Estuvo preso de los vicios, provocando mucho sufrimiento. Alia, su familia, tristes casos. Pero hoy es libre. Dios actuó en la vida de Rubén. Por supuesto, siempre gracias a las Sagradas Escrituras, el trabajo que también hace Nuevo Tiempo. Y tú, que nos estás escuchando, también puedes recibir una transformación en tu vida. Solicitanos estudios. Te lo enviamos gratuitamente. Tenemos evidencias que hemos estado entregando a mucha gente ya, que habla de muchas preguntas y respuestas a las grandes incógnitas de la historia de la humanidad. Puedes hacerlo en el WhatsApp más 56 9 64 32 43 47 y a nuestro correo electrónico del programa quien dice la verdad arroba nuevotiempo punto cl. Y continuamos aquí con Abraham en este capítulo. Los seguidores de verdad, el pueblo de Dios, ¿quiénes son? Y tenemos a nuestro experto. Le damos el saludo y la bienvenida a Esteban Pacheco, pastor, teólogo de la Universidad Adventista. Actualmente sabemos que usted está en Peñalolén, en el distrito de Peñalolén, en Santiago. ¿Cierto, pastor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos súper bien. Estamos trabajando bien en el distrito, como decía Daniel, y disfrutando también los últimos, el último mes. ¿A dónde se va? Cuéntenos, ¿a dónde se va? Porque nos vamos a copiapó, vamos a trabajar a copiapó. Bien, le recordamos a la gente también que estamos aquí con Abraham, que conoce al pastor. Salude adelante, Abraham, compañero. Sí, pastor Esteban, gusto en poder saludarlo. Feliz de que compartamos en esta instancia. Y gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que vamos a disfrutar de este programa, así que gracias por estar aquí en Quién dice la verdad. Solo quiero aclarar, si bien soy teólogo porque estudié, a lo mejor no soy tan experto como los otros que han invitado, pero la idea es que podamos conversar, dialogar y a lo mejor compartir algunas ideas que pueden ayudarle a quienes están escuchando. Muchas gracias. Y de paso, magistra en educación también, hay que decirlo. Tiene un diplomado en crecimiento de iglesia, trabajó bastante tiempo en misión global, es muy especialista en lo que tiene que ver con centros urbanos de influencia, fundador de una iglesia específica con un proyecto especial de la División Sudamericana, es un hombre que tiene bastante experiencia en todo esto que tiene que ver con el pueblo de Dios, la comunidad, el discipulado, gran maestro de paso también, así que no hay que dejar de mencionarlo. Es interesante lo que comentaba ahora, no por el trabajo que hemos desarrollado, que entre paréntesis lo hemos hecho gran parte juntos en varios momentos, pero en esta lógica de la conversación que está llegando el programa, no sé si voy a lo mejor a cambiarle un poco la pauta al inicio a Daniel, pero esto del pueblo de Dios es un tema muy, muy, muy bueno, en el sentido de también la misión que puedan tener las iglesias, y el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora tiene relación con eso, sumar personas al pueblo de Dios, y finalmente la conversación de hoy nos va a ayudar para poder comprender a lo mejor si hay privilegios específicos, o está segmentado, o es exclusivo. Nosotros un poco jugamos con la nacionalidad, y algunos son muy orgullosos de su nacionalidad, pero ser parte del pueblo de Dios es claramente un privilegio, pero a lo mejor cuando uno lo estudia mejor, y cuando habla de la parte más dura que va a vivir un hijo de Dios, que incluso sentirse orgulloso, a lo mejor que te persigan, y todos los elementos que Cristo suma, ¿es un privilegio ser parte del pueblo de Dios? Claro, es una buena pregunta, una buena disyuntiva, porque tal como hay beneficios, están los peligros, sobre todo en el tiempo del fin, donde se habla de persecución, y Pastor, planteamos siempre una pregunta antes de ir a la pausa, que yo creo que es bastante difícil, pero confiamos en que usted nos va a dar todos los conocimientos para poder responderlas de la mejor manera. Pastor, ¿cómo saber si un pueblo es falso? Un pueblo que diga ser parte de este pueblo grande, mundial de Dios, a través de toda la historia, pero ¿hay pistas para saber si algún pueblo es falso en este sentido? Yo creo que hay que tratar de comprender el concepto de pueblo de Dios que la Biblia registra. Abraham hizo una introducción muy interesante en este sentido, que nos ayudó a entender que el pueblo de Dios no está encasillado en un grupo específico. De hecho, lo que hizo Cristo, y Dios por medio de Cristo también, cuando Cristo vino, de quitarle la exclusividad de la misión al pueblo de Israel, nos dice mucho en cuanto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es, en este momento, una religión específica. No podríamos decir que una religión específica, una denominación específica es pueblo de Dios. Perfecto, correcto. Y por lo mismo nosotros deberíamos visualizar el pueblo de Dios como el grupo de creyentes que está dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí nosotros hablamos del reino de Dios también. Hay un concepto que tenemos que internalizar nosotros y que tiene que ver con el reino de Dios. Son los súbditos de Cristo finalmente. Entonces, mirando hacia atrás en la historia, nos encontramos con Adán, nos encontramos con todos los sucesores, Noé, Matusalén, Zed, Abel. Entonces, personajes que a lo mejor no son israelitas, pero de alguna manera ellos fueron parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto, si nos vamos mucho más atrás, el pueblo de Dios son los hijos de Dios que hacen su voluntad. Y antes del pecado, el plan siempre fue, no solo antes del pecado, pero el plan siempre fue que todos sean parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, Satanás se metió, dicho, a perder el plan de Dios. Pero que Dios tiene obviamente el plan también para poder resolverlo. El punto y la respuesta, o cómo podríamos mirar este concepto en la conversación que vamos a llevar, es que no estamos hablando de una denominación. Lo que Dios está juntando, lo que Dios está uniendo, es personas dispuestas a vivir de acuerdo a su voluntad. Perfecto. Y como no hay una especie de beneficio por pertenecer a una religión, sino que usted menciona también el tema del reino, pero ciertamente para ser hijos de Dios tienen que existir puntos de acuerdo o puntos en común. ¿Existe algo en la ley de Dios, por ejemplo, la ley o el testimonio de Jesús, otro ejemplo, existen puntos importantes en la Biblia que distingan a la gente que pueda ser llamado pueblo de Dios? Es interesante también eso porque hay varias referencias en Apocalipsis y dos textos que nosotros podemos tomar y usar. Pero viene a mi mente, por ejemplo, el texto cuando Cristo dice que si se aman unos a otros, los demás van a saber que son mis discípulos. Y ese texto, si tú hubieras amado los unos por los otros, y es vital ese concepto. ¿Por qué? Porque los demás van a saber que somos hijos de Dios y van a saber que somos discípulos de Cristo en la medida que nos amemos. Y ahí nosotros no estamos cumpliendo un mandamiento literal, porque si nosotros analizamos la ley y está, pero literal digamos que el hecho de amarse como un requerimiento para ser parte del pueblo de Dios, pero sí una distinción. Y después nosotros vamos al Apocalipsis y nos encontramos con dos textos que también nos ayudan para entender eso. Y por otro lado, también viene a mi mente el relato del joven rico. Que el joven rico va a Cristo y le dice que debo hacer para heredar la vida eterna. Entonces, en ese diálogo Cristo mismo le dice, nombra los mandamientos y el joven cumplía con todos los requerimientos. Pero Cristo le dijo, algo te falta. Y no estaba escrito ahí en la ley literalmente lo que le faltaba. Entonces, cuando nosotros pensamos pensamos, hay algún requerimiento para ser parte del pueblo de Dios, algún elemento que esté escrito, que diga y distinga al pueblo de Dios, hay algunos que nosotros podríamos visualizar. Pero lo más importante, probablemente nosotros no lo podemos identificar porque está en el corazón del hombre. Y el caso del joven rico es bien claro en ese sentido. Sí, yo creo que aquí también es importante la motivación que nos lleva a cumplir o no lo que bien decía el pastor Esteban. Muchos tal vez han establecido que para ser pueblo de Dios yo tengo que cumplir ciertos requisitos. Y hay gente que se desvive para poder cumplirlo y tal vez falla. Y siente que al fallar no es parte del pueblo. Pero es importante considerar que lo que Dios mira no es nuestra apariencia. Y en 1 Samuel 16, 7 Dios le dice directamente al profeta. Le dice a Samuel no mire su apariencia ni lo alto de su estatura porque eso yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón. Entonces para ser parte de la gran familia de Dios que como decíamos en un principio es una sola familia nosotros no podríamos limitarlo solo al cumplimiento de normas o reglas. Pero esto no quiere decir que las normas y los principios de Dios estén fuera porque a la larga si esto lo vemos como una especie de comunidad o como una especie de nación todas las naciones tienen sus normas. Y cuando yo quiero ser parte de ella me voy a adjuntar a sus normas. Aquí la gran nación es el reino de Dios. Entonces creo que es importante que también veamos y potenciemos eso que decía el pastor Esteban. Dios ve la intención del corazón. Alguien puede nominalmente guardar muchas leyes incluso a la perfección los diez mandamientos pero si su motivación es incorrecta eso no le garantiza que es considerado como parte de esa nación como parte de ese pueblo y eso también es importante que lo podamos tener en cuenta. Ahí hay un punto que nosotros tenemos que visualizar también porque cuando nosotros hablamos de pueblo de Dios y reino de Dios Cristo dice también el que quiere ser mi discípulo el que quiere sumarse al reino de Dios niegue a sí mismo por lo tanto si nos ponemos a buscar requerimientos requisitos para ser parte del pueblo de Dios o del reino de Dios en realidad nos encontramos con un montón de situaciones cosas y que son expresadas en el Antiguo Testamento de una manera y por Cristo de otra forma y nos encontramos que no son pasos específicos normas específicas a pesar de que sí hay pero hay cuestiones más profundas que lo que ve uno leyendo simplemente no matará si Cristo dijo que no era simplemente el hecho de enterrarle un cuchillo a otra persona o dispararle a otra persona asesinar no es solo eso adulterar también lo nombra y que no es solo el hecho del adulterio por lo tanto cuando hablamos del reino de Dios o del pueblo de Dios estamos hablando de que es un grupo de personas que en su interior en lo más profundo de su corazón ha vivido una experiencia distinta y está dispuesta a negarse a sí misma que esto lo dice así a negarse a sí misma para poder hacer la voluntad de Dios que se ve reflejado también más adelante hablamos de un pueblo hablamos de una comunidad y esto y este elemento también es importante y no dejarlo fuera que no estamos hablando de personas independientes sino que estamos hablando de comunidad por lo tanto al hablar de comunidad esta persona que es parte del reino finalmente interactúa con otros para poder experimentar a Dios y obviamente vivir en el reino ahí está también otro punto el tema de la ley que a lo mejor podemos comentarlo si usted menciona un punto de la ley importante porque matar no es solo a lo mejor asfixiar a alguien agarrar un cuchillo matar a alguien está el tema bueno de las violaciones etcétera que ha ocurrido lamentablemente mucho en este tiempo pero si yo trato mal a mis compañeros Abraham a la gente que está aquí en los controles los trato mal los voy matando de alguna manera les mato la autoestima y la autoestima a veces redunda en depresión entonces también estoy matando de alguna manera hay puntos en la ley que son bastante importantes y yo quería mencionarle uno que se destaca harto por los judíos cierto que es el histórico Shabbat el sábado que muchas religiones también lo siguen cierto no es tan solo los adventistas los mismos judíos bautistas el Shabbat hay congregaciones independientes que también lo siguen cuán importante puede ser eso pastor el sábado el sábado nosotros lo hemos tomado como un punto de distinción y por lo que conversábamos también delante de cómo este sábado puede llegar a ser no solo distinción sino un sello específico aunque hay distintas miradas con respecto a eso pero el sábado cumple una función dentro de la experiencia del pueblo de Dios y que en base a la experiencia es el valor que nosotros tenemos que darle pero también tenemos que tener cuidado de usar el sábado como un elemento que nos podría sumar puntos para ser parte del reino de Dios y aceptados como Dios por Dios perdón tenemos que ser cuidadosos en eso porque también el libro de Santiago dice que si pecamos en un en un punto al final nos hacemos culpables de todos por lo tanto si bien el sábado es importante como elemento que nos diferencia y que también refleja nuestra fidelidad a Dios todos los demás son importantes pero el sábado particularmente genera esta este vínculo con Dios porque nosotros dedicamos ese día somos leales a Dios y fieles a Dios viviendo la experiencia del sábado aceptamos a Dios como nuestro creador en el sábado pero además vivimos la experiencia en comunidad y por lo tanto el sábado no es sólo el amor a Dios sino también el amor a los demás en cómo nosotros nos relacionamos con otras personas Cristo lo marca de esa forma también por lo tanto el sábado si bien puede diferenciarnos de otros no es el único punto que debería marcar quién es el pueblo de Dios sino muchos otros elementos de hecho escuchaba mucho mucha gente que le pone mucho énfasis al sábado pero cuando hablamos de cómo se relaciona con los demás cuando tiene que a lo mejor reprender a otra persona tiene palabras palabras muy duras y no es capaz de tratar con amor a otros entonces al final nos encontramos con que el sábado termina cayéndose cuando todos los demás elementos u otros elementos están contrarios a los procedimientos que Dios entrega por eso Cristo le dice al joven rico y en tu cumples con todos los mandamientos pero ahora vende todo lo que tienes y dale a los pobres entonces ese hombre se dio cuenta que podía guardar el sábado perfectamente podía no robar podía hacer un montón de cosas pero al final lo más importante que era su corazón no estaba bien lo que llama la atención también en base a lo que decía el pastor Esteban es que los mandamientos de Dios no se transforman en una salvaguarda o requisito sino que se empiezan a manifestar de manera natural como que no sé de repente uno dice no los peruanos son trabajadores no los colombianos son cariñosos no los chilenos son alegres vamos a ponerle alegre a los chilenos los chilenos son alegres esa te costó si iba a tirar una pero preferí no tirar entonces cuando uno piensa y el hijo de Dios que es al hijo de Dios debería fluirle los diez mandamientos debería amar a Dios y amar a su prójimo de manera natural pero no es al revés de hecho hay que de hecho hay que comprender que los diez mandamientos vienen desde mucho antes que Israel no son para Israel por lo tanto están en el corazón del ser humano de alguna manera entregados y puestos ahí por Dios y también entregados por medio de la herencia por lo tanto cuando nosotros visualizamos los diez mandamientos finalmente son elementos que resultan de la experiencia con Dios en primera instancia y luego con los demás por lo tanto hay que tenerlo visualizarlo de esa forma son el reflejo y ahí nosotros también entendemos que son la expresión del carácter de Dios y por lo tanto como dice Abraham también debiera ser el reflejo de Dios en nosotros como Dios impacta nuestra vida el resultado de la experiencia de Dios perdón de nosotros con Dios lo que también creo que hay que considerar es que como existe un reino de Dios también existe un reino del mal y aquellos que les gustan las películas películas que vea están los buenos y los malos capítulo anterior ahí hablamos de los buenos los malos pero en esto de reino y ahí Dani o Pastor Esteban existe alguna característica algún elemento bíblico profético no lo sé donde se hable de esta lucha y de que el bien ataca algún tipo específico de hijo de Dios porque hasta aquí nuestros auditores dicen ah mira yo amo a mi papá amo a mi mamá amo a mi amigo no le hago mal a nadie creo en Dios también ah yo soy parte del pueblo o puede que hay algún elemento específico es tan importante esto de los 10 mandamientos o puede que baste con ser bueno no más no es necesario avanzar con otra cosa ahí nosotros tenemos que mirar hacia Apocalipsis y hablar del gran conflicto entre Cristo y Satanás ver la realidad que nosotros vivimos hoy pero también como Satanás hace y la profecía nos muestra como de manera muy agresiva ha atacado al pueblo de Dios desde el principio y entonces vamos a Apocalipsis 12 17 donde dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en ese texto nosotros vemos a Satanás atacando al pueblo de Dios y quienes son el pueblo de Dios y ahí entrega dos características importantes una que son los mandamientos de Dios como elemento con el cual nosotros podemos identificar a los hijos de Dios y me gustaría que tuviéramos claro que nosotros y la Biblia no muestra los mandamientos cumplidos de manera literal como un requisito para ser parte del pueblo de Dios sino es al revés yo soy hijo de Dios y los mandamientos llegan a ser un reflejo de mi experiencia con Dios por lo tanto es muy importante tener en cuenta eso nosotros vamos a amar al otro porque Dios está en nosotros y mi experiencia con Dios me ayuda a o resulta en que yo ama a los demás entonces cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios y yo digo yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios entonces voy a guardar los mandamientos entonces nuestro esfuerzo sí en base a lo mismo quería decirle que pareciera ser que el enemigo de Dios ataca mucho más a los que tratan de estar apegados a la palabra de Dios ¿es así? de hecho históricamente Satanás ha intentado destruir la palabra de Dios ha intentado destruir al pueblo de Dios digo históricamente porque partimos desde Abel lamentablemente desde ahí vemos como Satanás ha usado a instrumentos humanos para intentar destruir el legado de Dios o de la palabra de Dios o la verdad de Dios y de ahí lo vemos hacia adelante en todos los registros históricos perdón bíblicos obviamente históricos también pero después de que después aparece la iglesia apostólica la iglesia primitiva y de ahí para adelante ya no está el registro bíblico solo hasta los apóstoles pero después nosotros vemos la historia como los hijos de Dios quienes entran dentro de este marco que recién poníamos con los mandamientos desde Dios y el testimonio de Jesucristo han sido atacados también lamentablemente Satanás ha usado a a un poder para poder atacar al pueblo de Dios durante por ejemplo la Inquisición el periodo de la Edad Media el periodo de la Edad Oscura después usa un poder civil para destruir la Biblia en el periodo de la Revolución Francesa y luego de ahí para adelante nosotros vemos como Satanás va configurando la historia para ir en contra del pueblo de Dios ya en este tiempo a lo mejor no es tan declarado en todos los países porque hay países donde los cristianos son perseguidos pero en este tiempo está preparando todo el ambiente para ir en contra de una manera muy dura contra el pueblo de Dios entonces históricamente ha pasado esto pastor pareciera que estamos en unos tiempos bien difíciles también porque no voy a nombrar países pero hay en algunos países donde la palabra de Dios es quemada en estos días no aparece mucho en las noticias occidentales llamémosle aquí en Chile o quizás Latinoamérica pero pasa bastante la persecución a los cristianos en Medio Oriente y en Asia los que decimos ser pueblo de Dios me quiero incluir con mucha fe con mucha valentía decíamos hablamos de ciertas distinciones en Marcos 8 38 por ejemplo Jesús habló de que se tiene que tomar una decisión con Abraham conversamos de quizás leer este pasaje yo lo voy a buscar por mientras pero ¿qué podemos decirle a la gente sobre tomar una decisión en estos tiempos? una de las cosas que me llama la atención de la generación en la que estamos viviendo es que las personas valoran mucho la sinceridad la franqueza y la valentía de las personas son valoradas las personas radicales no así o con excepción de los cristianos que a lo mejor son radicales y por lo tanto hoy día hay que ser valiente para poder decir que uno es cristiano claro aquí tengo el versículo pastor decía Jesús dice porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación y él hablaba en esos tiempos esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre también se va a avergonzar de él cuando venga en gloria y majestad con los santos ángeles es un versículo un poco fuerte ¿cierto? ¿qué podemos decir Abraham también si quieres comentar algo al respecto? bueno no sé si es tan estratégico leer este versículo pero lo leímos lo leímos y es la palabra de Dios también pero porque hay que decirlo entonces porque es importante leerlo y por eso digo estratégicamente tal vez uno puede decir guau pero ¿qué está haciendo Jesús? lo que Jesús está tratando de hacer nosotros si tratamos de pensar como Jesús va a ser muy difícil o sea tomar este versículo y decir ¿qué quería decir este versículo texto? ¿por qué es tan fuerte? no es fácil decir Jesús quiso decir esto Jesús quiso pensar acá pero nosotros podemos entender o procurar interpretar de que Jesús quiere que nosotros tomemos una decisión que seamos sus hijos o que rechacemos ser sus hijos que seamos parte de su pueblo o no seamos parte de su pueblo creo que hoy todavía Jesús sigue llamando y por eso este programa quien dice la verdad hace esos esfuerzos porque con lo que hemos conversado hoy nuestros auditores podrían decir ah entonces por eso hay tantas religiones sí por eso hay tantas religiones porque cada cual ha querido conformar las normas en función a lo que le interesa le importa o cómo quieren vivirlo pero ahora nuestros amigos pueden mirar y decir a ver esta iglesia guarda los mandamientos esta iglesia se mueve bajo el testimonio de Jesús esta iglesia procura amar a Dios y amar al prójimo esta iglesia pone sobre sobre todo el dinero las ganancias las riquezas o pone el amor como la motivación de las cosas exactamente yo creo que este llamado del texto que leía el Dani es fuerte pero nos remesa un poco y nos invita a tomar una decisión a posicionarnos porque no hay que olvidar que estamos en este conflicto y en esta tensión entre los planes que Satanás tiene como bien decía el pastor Esteban de evitar que los hijos de Dios vuelvan a la gran familia evitar que los hijos vuelvan a ser herederos del reino y por eso las profecías van a ir mostrando este choque constante es importante tener en cuenta lo que dice también Abraham en ese contexto que bueno hay otro texto que viene a mi mente similar a este que es cuando dice también en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros y entonces el Señor les dirá apartados de mí yo no los conozco la Biblia tiene palabras muy duras y en ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vivimos nuestra religión y cuál es nuestra motivación a lo mejor decimos yo quiero ser parte del pueblo de Dios y sentirme orgulloso de eso pero cuando el pueblo de Dios a lo mejor está no tiene cosas muy positivas entre comillas a lo mejor ya no queremos ser tanto del pueblo de Dios aquí voy a una infidencia una infidencia una infidencia mía por ejemplo a mí me gusta Colo Colo tristemente no estamos bien en este momento Colo Colo es un equipo importante en Chile pero no está yéndole muy bien entonces yo puedo decir soy de Colo Colo me gusta Colo Colo hoy día claro que lo puede decir entra un poco la vergüenza y buen ejemplo claro yo digo y la gente va a decir oye pero no le está yendo muy bien de hecho en grupos de Whatsapp de amigos siempre el meme y la broma sarcástica burlándose el que es de Colo Colo en este momento pero entonces cuando pensamos en eso hacemos una comparación a lo que estamos hablando ahora hoy día es popular decir que soy cristiano cuando la gente está diciendo que las iglesias son irrelevantes hoy día es popular hablar del pueblo de Dios cuando las personas están diciendo que Dios es es un Dios que quita libertades hoy día la sociedad está hablando de que nosotros tenemos que ser libres y dejar todas las ataduras y las religiones un símbolo de atadura por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una esencia en esto y es ser hijo de Dios vivir de acuerdo a su voluntad y orgullosamente finalmente llegar a decir yo soy parte del pueblo de Dios no porque me esforcé por cumplir algo sino simplemente porque el Señor ha hecho algo en mí y me ha transformado y pastor sí muy bueno lo que está diciendo usted y hay un dicho muy popular en las redes también que Abraham me lo comentaba en algún momento la única iglesia ha habido es la que arde y se han quemado iglesias en estos tiempos no es muy popular cierto independientemente del creo de las iglesias que se estén quemando no solo en Chile pero pareciera ser como usted dice que no es muy popular ser cristiano y le hago otra pregunta que puede ser difícil también de responder para ir ya terminando el programa de hoy en estos tiempos pastor Esteban existe una tarea especial o una función específica para el pueblo de Dios por ejemplo cuál es mi tarea como trabajador en un medio cristiano en mi caso Daniel Montero o en el caso de ustedes pastor Abraham Cabezas pastor Esteban que trabajan como ministros del evangelio cuál es la función especial de la gente que pertenece al pueblo de Dios hoy en estos tiempos nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una un grupo de personas que son parte del pueblo de Dios y que son conscientes de la realidad de que son conscientes de este gran conflicto y son conscientes que son parte del pueblo de Dios probablemente hay gente que hoy lucha por ser fiel a Dios y a lo mejor como dice Jesús está en otro pueblo y no está siendo consciente de que su lealtad su esfuerzo por buscar a Dios también lo hace parte del pueblo de Dios pero hay un grupo de personas que es llamada a sumar nuevos adeptos a este pueblo de Dios y los adeptos al pueblo de Dios se llaman discípulos finalmente Mateo 28 y la última comisión que el Señor entregó se repite también en el primer capítulo de Hechos dice por tanto y de hacer discípulos y habla de todas las naciones no está refiriéndose solo a una nación sino que está yendo a todas partes y entonces el que es parte del pueblo de Dios y que hoy es consciente de eso debe invitar a otros a ser conscientes también de que si es parte del pueblo de Dios o ama a Dios o quiere servir a Dios debe llevar a otros a sumarse al pueblo y ser consciente del gran conflicto que estamos viviendo e invitarlos a a unirse tengo un amigo que le gusta hablar de la revolución y que debemos ser capaces de llevar a otros a ser conscientes del gran conflicto para sumarse a la revolución que buena palabra tengo el versículo para leerlo pastor era 28 19 por tanto id y a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos cuán importante el bautismo pastor es importante para ser parte del pueblo de Dios sí Jesús se bautizó o sea no quiero entrar en conflicto con nadie pero el bautismo es una respuesta a la experiencia espiritual que se está viviendo así es por lo tanto por lo tanto si alguien dice para ser parte del pueblo de Dios debes bautizarte en realidad para ser parte del pueblo de Dios tienes que buscar una experiencia espiritual profunda que si tú la haces bien la respuesta va a ser bautizarte porque hay una respuesta espiritual el bautismo es una señal pública de que yo quiero ser un discípulo de Cristo y ojalá muchas personas decidieran eso pero si nosotros no somos capaces de vivir esta experiencia espiritual profunda entonces difícilmente el bautismo va a tener significado el programa que nosotros hoy día estamos el programa que estamos haciendo ahora lo que busca es que seamos conscientes de la invitación que el Señor nos hace a sumarnos al pueblo de Dios y si mi experiencia mi estudio me muestra que debo entregar mi vida a Dios la señal pública de esa entrega a Dios es el bautismo entonces si el que está escuchando tú que estás escuchando ahora entiendes que el Señor te está haciendo un llamado tu deber ahora es aceptar ese llamado y sumarte al pueblo de Dios sumarte a este grupo de personas que está eligiendo por el Señor y además está preparándose para ir a la eternidad mil años en el cielo y luego la eternidad aquí en la tierra pero el momento de decidir es cuando tú eres consciente y por lo tanto si hoy eres consciente si tú estás sintiendo estás viendo estás entendiendo que el Señor está llamándote a ser parte del pueblo de Dios entonces hoy tienes que decidir no esperar hoy el Señor te invita a ser parte del pueblo de Dios ese llamado que hace el pastor Esteban nosotros también lo vamos a encontrar en Apocalipsis donde existe algo que se llama el mensaje de los tres ángeles y uno de esos mensajes de los ángeles dice que se gritaba con gran voz en el capítulo 14 de Apocalipsis verso 7 temed a Dios o sea entregarse a Dios creer en él ser leal a él y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra el mar y las fuentes de las aguas yo creo que ahí el bautismo juega ese rol fundamental bien decía el pastor Esteban es una entrega pública es un cambio de señorío es cuando alguien dice yo ya no decido ser hijo de los hombres hijo del mundo sino ser un hijo de Dios yo cambio mi foco de adoración y ese mensaje en Apocalipsis nos muestra que es un llamado a toda la gente a todos los que quieran salir de su error salir de los caminos que están llevando y al bautizarse el bautismo se hace por medio del agua y en nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo porque públicamente nosotros rechazamos cualquier otro reino y aceptamos ser hijos de este reino donde nuestro foco de amor y de lealtad es Dios y donde nuestra adoración va hacia él y ahí empieza la historia de vuelta a todo lo que hemos hablado ahora de cómo los mandamientos son importantes cómo amar a Dios es importante cómo amar a mi prójimo es importante pero creo que también debemos como dice el Pastor Esteban aprovechar hoy que estamos siendo conscientes de que este llamado a entregar nuestra vida a Dios y a ser parte del pueblo debe ser ahora no esperar que ocurra algo sino hoy entregarnos y acercarnos a él y él se va encargando en el proceso a través de una comunidad a través de los otros hijos del pueblo a ayudar a los que están aceptando al Señor así es y queremos agradecerle al Pastor Esteban Pacheco por acompañarnos Pastor un último llamado para despedir a la gente también para despedirlo a usted agradeciendo su bondad al estar con nosotros ¿qué le podemos decir finalmente a quienes nos escuchan estimado Pastor Esteban? yo creo que Dios nos da oportunidades constantemente para ser consciente este concepto esta realidad esta situación de ser consciente creo que es vital el Señor espera que no solo sintamos las cosas sino que entendamos qué es lo que Él espera de nosotros y por lo tanto si alguien de los que está escuchando ha podido hoy día ser consciente tiene que ver la posibilidad hacer todo lo posible de conocer más a Dios porque hoy día hablamos de ley hablamos de sábado hablamos de pueblo de Dios hablamos de muchos conceptos que no profundizamos de manera independiente en ellos y por lo tanto eso significa que el que ahora está escuchando y tiene dudas o a lo mejor hay una una idea que quiere aclarar del paso de buscar conocer a Dios y eso puede hacerlo por medio de un estudio bíblico tú has ofrecido durante el programa varios varias veces ya los estudios que Nuevo Tiempo hace si hay una iglesia cerca busque la posibilidad de conocer a Dios por medio de ella llame a Nuevo Tiempo Nuevo Tiempo tiene la opción de conectarlo con un pastor tiene la opción de conectarlo con un pastor aproveche la oportunidad que el Señor le está dando hoy día no se quede atrás el pueblo de Dios está lleno de personas valientes tomando decisiones para seguir a Cristo bien muchas gracias pastor Esteban le agradecemos lo despedimos en este momento esperamos encontrarnos en otra ocasión gracias por su llamado positivo ser pueblo de Dios implica comportarse como tal alejado del mal se nos exige hacer el bien cierto hagámoslo de corazón y por supuesto como decía el pastor Esteban también con Nuevo Tiempo radio aquí en Universidad Dentista de Chile también en conjunto predicar en todas partes del mundo aportamos con nuestro granito de arena Abraham para despedirnos que tenemos en el próximo episodio si mira invitar y extender la invitación que es el pastor Esteban a que envíen preguntas a que soliciten los estudios y que por favor no se pierdan el próximo capítulo si a ustedes alguna vez le han mentido si en algún momento lo han estafado si en algún momento usted hace sentido engañado próximo capítulo maestros de la mentira estas fake news esta falsa información en los medios estas conspiraciones si a usted le gusta por favor este tipo de temáticas no se puede perder el siguiente capítulo así es nos despedimos Abraham hasta pronto pastor Esteban y hacemos el llamado pídannos estudios en quien dice la verdad arroba nuevo tiempo punto cl tenemos evidencias que habla de muchas preguntas y respuestas históricas de la humanidad al whatsapp también pueden hacerlo más 56 9 73 90 2 9 9 4 y por facebook o instagram nos pueden encontrar como nuevo tiempo chile me despido aquí Daniel Montero a nombre de Abraham Cabezas y de la gente que trabaja con nosotros en producción Ángela Camila y nos despedimos pues a quien dice la verdad también en conjunto con la Universidad Aventista de Chile Radio Nuevo Tiempo y Radio UNACH los queremos mucho nos encontramos en el próximo capítulo hasta pronto Dios les bendiga Música 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 Gracias por ver el video.